María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. 24 de diciembre de 1945. Para la Madre Teresa María San José, priora del Carmelo, dice Jesús. Yo soy el director, el tutor y el administrador de las almas y de cuanto a ellas concierne. Nadie está sobre mí y autorizo a la portavoz para que lleve mi luz a estas almas a las que amo. Cuando lo estime necesario suministraré a la portavoz el tiempo y la fuerza precisos, puesto que todo lo he predispuesto por amor. Relaciona esta orden mía, dada cuando te hallabas en la aflicción, con la otra bondad del dictado de hace unos meses, y comprende por ello si te quiero o no. Tomo tu cabeza entre mis manos y te digo, no temas, yo te amo, ¿comprendes? Yo te amo. El Adviento y San Juan de la Cruz os han proporcionado el dolor y la privación. La Navidad y mi San Juan, en cambio, la dirección, porque no es justo privar a mis esposas del pan de la mesa del esposo. Sed mortificadas, prudentes y pacientes. Contentaos con lo que os traiga el pequeño Juan, cual si fuese cosa suya, pero sabed que yo estaré de verdad en donde, al parecer, se haya únicamente el pequeño Juan. Con todo, sed prudentísimas, pues, de lo contrario, os veríais privadas de esta gracia. Esto para todas. Ahora bien, para ti, yo te aseguro que ha sido de mi agrado tu comportamiento en estos tiempos tremendos y te bendigo por ello. Y sabe que tu madre se encuentra en la estela de mi misericordia de la que llegará a salir. Yo te doy las gracias de su parte, puesto que le ayudan grandemente tus mortificaciones y oraciones. Y a mí, dile a la madre priora que les deje escribir a sus hijas, pues, si llego a ver que son justas sus cartas, les proporcionaré su guía. Y lo que digo para una puede servir para todas. Después me dice que ofrezca la Santa Comunión del Día de los Santos Inocentes por Sor Lucía Jacinta. Para Sor Teresa Querubina de la Santa Faz. Dice Jesús. No, yo no soy un puntilloso que despoja de un bien por cualquier futesa. Yo soy la bondad y la palabra. Puedo permitir que los hombres aflijan, pero me dicino. Que los hombres despojen, pero devuelvo. Que los hombres anublen, pero yo, que soy la luz, hago que torne ésta. No tengas escrúpulos. No ha sido tu deseo de conocer al pequeño Juan la causa de haberte visto privada de la palabra de Dios. Sino el autujicio de un hombre que, por más que sea un justo, es siempre imperfecto en el juzgar. Tú ruega por él. Respétale y calla. Aquí estoy yo para curarlo todo y proporcionarte manera de adquirir méritos, cada vez mayores con las cosas pequeñas. Y una pequeña cosa que adquirir y que llegará a ser una gran cosa en el cielo, es tu sumisión a las necesidades actuales. Piensa, hija mía, que lo que te hace sufrir le hace igualmente sufrir al que te lo impone. ¿Por qué has de aumentar su sufrimiento? Eso no es caridad. Yo hablé muy claro hace diez meses. ¿Quieres saber más de mí? ¿Eres monja de clausura? Perfectamente. ¿Y quién te impide serlo? La tierra es toda ella una clausura para las almas que llegaron a comprender qué cosa es la vida verdadera. ¿Acaso no se encuentran vuestras almas en la clausura de la carne a pesar de haber sido hechas para el cielo? Que la carne, objeto de pecado para tantos, sea la reja que preserve a tu alma de los contactos con el mundo. Más, no desprecies al mundo, puesto que eso no es caridad. ¿Te causa repugnancia? ¡Oh, oh! ¿Y no te haces cargo de que yo, el Santísimo, estuve inmerso en él durante treinta y tres años? ¿Percibí todos sus hedores y hube de posar mis ojos y mis manos sobre todas las llagas de la humanidad? Ningún mal se aprende si el alma no consiente en él antes crece tan solo la caridad. Se quiebra el egoísmo y con el egoísmo la soberbia residual de la antigua criatura que era del mundo y que yo quise fuese de Dios. Santifica al mundo sin despreciarlo. Mi Madre Purísima, nuestro Lirio, lo santificaba al pasar por las vías corruptas de la tierra. Estudia este ejemplo magnífico que te doy por modelo. Ella habíase entregado a Dios en la niñez. El templo la recluyó entre sus muros como un místico carmelo. Ella tenía la clausura del templo y la del voto virginal. Dios rompió los sellos sacándola del templo, haciendo la esposa y uniéndola a un hombre no obstante hallarse unida únicamente a Dios. Para el mundo, ella apareció como la mujer conocida por un hombre. Y para su hombre, que jamás la conoció por mujer según la carne, ella apareció como adúltera. Más envilecida que esto, Ella cantó aún más fuerte su Exce Ancila Domini. Y Dios la premió devolviéndole la estima de José. La maternidad la recluyó por segunda vez en la casita de Nazaret. En la hora más íntima para una mujer, el edicto de un hombre rompió la santa reclusión de su nido lanzándola a los caminos del mundo, al tiempo que yo me hallaba ya a las puertas y en ella ardía el justo deseo de estar a solas con el solo, en el trance sublime de su divino puerperio. Belén la acogió tras mi nacimiento y el silencio y el misterio volvieron por tercera vez a poner las rejas a la recluida de Dios. El cruel Herodes la rompió por tercera vez y se vio en el mundo hasta el extremo de tener que vivir en tierra pagana. Después, oh después, Teresa, que habrían de ser los sufrimientos de mi madre, obligada por un mundo enemigo a seguir a su criatura, dejando a Nazaret para tener que ocuparse no solo de las cosas temporales, sino también de las espirituales de su hijo, su clausura. Con sus lágrimas se fabricó el velo y las rejas, enclaustrándose tras ellas hasta llegar al pie de la cruz entre los insultos ignominiosos de todo un pueblo. Y Dios nunca la vio tan enclaustrada como cuando se despojó hasta de su velo para socorrer mi pudor. Teresa Querubina, ¿no sabes que esta es la hora de Satanás y que él echa mano de todos los medios para hacer pecar de rebeldía, de esta al menos incluso a los mejores? ¿Por qué te prestas al juego? ¿Quieres causarme dolor? Has ido por el mundo, es cierto. Tal vez has tenido cerca demonios, cierto también, pero recuerda que quien cree en mí hollará serpientes sin que le causen daño. Mas si no hubieses salido, no habrías llegado a conocer al pequeño Juan, y no habrías tenido las palabras de ahora. No te he dirigido una palabra, como querías, sino muchas, y es así porque quiero hacer que te eleves. La resistencia a mis quereres provoca la resistencia a mis concesiones. Acepta todo, y yo sabré proveer siempre a tu bien. Y no seas humana en cuanto a la necesidad de director. Yo soy el director de todas las almas, y no estés siempre con el compás y el cubilete, con el gancho y el microscopio para medir, rebuscar, examinar el pasado y sus residuos. Cuando te confesaste, tenías el deseo sincero de confesarlo todo. Así pues, todo está confesado. Lo que el sacerdote no oyó de tus labios, lo oí yo de tu alma, y te dije, vete en paz. No te ensorbezcas porque te haya hablado mucho a ti. No es por ser la más santa de este Carmelo, sino porque tienes gran necesidad de ello para tu santificación. No exijas mucho de la portavoz, pues no es ella sino yo el que lo regulo. Y si está callada, es porque así yo lo quiero. Vete en paz. Sé el Rey de Oriente que me trae la mirra de tu obediencia, para las necesidades actuales. Vete en paz. Vete en paz. 25 de diciembre Para la madre Teresa María de San José Dice Jesús Ya ves, he hablado a dos de tus hijas, y las he hecho reyes de Oriente, mas la que ha de traerme los inciensos has de ser tú. Tráeme, tráeme los inciensos de tu cargo de priora, tan santificante cuando se ejerce con justicia. O, en verdad, como se desmenuza el incienso en granitos y se desparrama sobre los carbones para que exhale su perfume, y así se realice el objeto para el que fue creado, de manera idéntica el superior en un convento, para cumplir realmente el oficio para el que fue investido con aquel cargo. Debe ser triturado y consumido por los carbones en ascuas. Y el mortero y el almírez vienen a ser el deber a cumplir. El mortero que aglomera todo, y los caracteres de las almas confiadas al superior, caracteres que, pesados como son, de diferentes características y tendencias, vienen a hacer de pesadísimo almírez de bronce al aglomerarse las unas con las otras. Y la pobre superiora o el pobre superior se encuentra en el fondo cual resina odorífera que los demás desmenuzan y que no podría echarse al turíbulo de no ser desmenuzada y que no perfumaría si en el turíbulo, agitado por manos angélicas ante el altar de los cielos, no hubiese carbones ardiendo, en parte dulcísimos, como los de la caridad de la víctima, que por sí misma los enciende para contar con su fuego inmolador, y en parte amarguísimos, como los del egoísmo sobreviviente en las criaturas, aun cuando éstas no sean ya Rosa, Josefina, Antonia, Ángela y así por el estilo sino Sor A, B, C. Criaturas que, al dejar su vestidura seglar en la toma de hábito, debieran haberse despojado de sus hábitos morales preexistentes y resurgir nuevas, del todo nuevas, para penetrar cantando en la casa del esposo. Pero es necesario compadecerlas, porque la naturaleza humana es peor que un pulpo. Se corta, se vuelve a cortar y siempre queda algún tentáculo, alguna ventosa adherida al pasado, a ese pasado que debiera haber muerto con todas sus tendencias y gustos. Arde, arde, y que tu perfume suba hasta aquí. El oro es precioso sirviéndole al rey para sus coronas. La mirra, en cambio, es saludable y sirve para preservar de la putrefacción. Sirve, por tanto, para los hombres. Mas el incienso es de Dios para su trono, para aclamarle. Teresa María, sé incienso, que mi paz esté en ti. Para la madre Luisa Jacinta, dice Jesús, me place ver esas dos humildes palabritas grabadas en la cartera de la madre. En este tiempo, en efecto, los jacintos apenas se muestran una diminuta cabecita verde que aflora de la tierra. Todo el resto de la planta muerde la tierra del tiesto y del bancal. Se mortifica en la oscuridad, en el suelo húmedo y está ignorado. Mas cuando llega el tiempo de mi glorificación de Redentor, todos los jacintos alzan su corola perfumada y parece como si la ofreciesen al cielo y a mi altar. Destacándola por entre la copa de las hojas, semejando los dedos de dos manos unidas, en la plegaria que se abren para invocar. Precisamente porque me es grata la mortificación del jacinto, le dirijo a él mi palabra. A una hermana tuya le he dicho que me traiga la mirra. A la madre le diré que me traiga el incienso. Mas a ti, jacinta, te digo, tráeme el oro, la caridad. ¿Cuánto puedes hacer en este campo? Tú deseas que te dirija mi madre. Yo te conduzco a ella. Que seas pues ella, que es toda caridad la que te hable. Calla Jesús tomando sus veces María. Dice María, Hija, el corazón, que no la ciencia, conduce por los floridos campos del amor. Cuando mi niño empezaba a caminar, muchas eran las flores que, con las primeras lluvias de otoño, brotaban en los prados de Belén. Él, el pequeñín amado, impulsaba hacia adelante su santo cuerpecito, poniendo de puntetas sus pequeños pies para ir de ésta a aquella corola esparcidas por la hierba del prado. Y como un pajarillo, con sus medias palabras, cuchicheaba con aquellas flores que su padre creara. Y estoy segura de ello, aquellas flores comprendían las misteriosas palabras del Dios infante, aniquilado por caridad de todos nosotros, en un balbuciente niño. Él, la palabra. Pero en la primavera siguiente, y más en otras llegadas después, a lo largo de los caminos a los que la crecida del Nilo alimentara convirtiéndolos en tierras fértiles, él, a la sazón seguro, iba cual ave rubia como alegre calandria de flor en flor, cogiéndolas para mí, y reía con todos los dientecitos brillando por entre sus labios de rosa al verter su botín en mi alda. Echaba hacia atrás la cabeza pidiendo besos con sus ojos de cielo y preguntaba los nombres y las historias de las flores, queriendo saber para qué servían sus jugos. Y una vez, la última primavera en Egipto, la sabiduría divina habló a través de sus labios inocentes. Me había escuchado hablar. Después, separó las flores conforme a su pensamiento. Parecía que estuviese jugando, mas laboraba su mente. José, que estaba cerrando unos largos tableros a la sombra del verde y renovado follaje del pobre huerto, al observar que a las flores más bellas que tenía puestas aparte no las hacía caso, al tiempo que acariciaba y dirigía palabritas dulces a humildes cabecitas de camamila, muguetes silvestres, coclearias, ranúnculos, flores de achicoria, estelarias y flores de trébol, le preguntó ¿Por qué, hijo mío, prefieres esas flores simples y comunes a las espléndidas rosas, a esas agripalmas y a esos jazmines después de que te los ha regalado Raquel de Leví? Porque estas flores tienen caridad con los hombres, son caridad, no sólo placer para la vista y el olfato, respondió Jesús. Yo y José, tras quedar mudos, sin saber qué decir ante la sabiduría del niño, nos inclinamos juntos para besarle en su frente luminosa. Hija, reconoce tú también las virtudes humildes y comunes y los actos que ellas suscitan como flores. Jesús las ama tanto, ya le has oído, las prefiero porque son caridad. En tus tareas puedes recolectar muchísimas, tienes ante ti una pradera en flor. Siega, ciega, la caridad nunca dice basta, sé toda caridad y así le llevarás a mi dulce Jesús el oro del rey de Oriente. Y ahora que la dulzura de Dios y de los hombres ha hablado, yo con ella te bendigo. La paz sea contigo.